Amada Iglesia ¿Cómo te presentarás ante el rey de reyes, ante el juez de jueces? Cuando llamé por tu nombre en aquel día ¿Cómo te presentarás ante el rey de reyes, ante el juez de jueces? Cuando llamé por tu nombre en aquel día ¿Cómo está tu corazón, ay hermano? Aunque en los ojos de Dios nada pasan ¿Cómo está tu corazón, ay hermano? Aunque en los ojos de Dios nada pasan ¿Qué obras presentarás ante el rey de reyes, ante el juez de jueces? Cuando llamé por tu nombre en aquel día ¿Qué obras presentarás ante el rey de reyes, ante el juez de jueces? Cuando llamé por tu nombre en aquel día Que nomás responderás, ay hermano Cuando tengas que rendirle tus cuentas Que nomás responderás, ay hermano Cuando tengas que rendirle tus cuentas Al rey de reyes y señor de señores ¿Cómo estás trabajando para tu señor? Cuando tengas que rendirle tus cuentas Al rey de reyes y señor de señores ¿Cómo estás trabajando para tu señor? 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 ¿Quién no más responderé? Ay de mí, temible fuerte es el Dios de los dioses ¿Quién no más responderé? Ay de mí, temible fuerte es el Dios de los dioses ¿Quién no más responderé? Ay de mí, temible fuerte es el Dios de los dioses